¡Hola! Mi nombre es Pamela. A continuación revisaremos un término muy interesante, delitos informáticos. ¿Qué es un delito informático? Es toda actividad ilícita que se realiza a través de computadoras, sistemas informáticos, medios de comunicación, donde se utiliza principalmente a la informática como la herramienta para llevar a cabo estos delitos. Pero, ¿cuál es el objetivo de estos delitos? Causar daño como tal a la persona o a la entidad que es dueña de la información. Otro de los objetivos es inhabilitar el acceso a los sistemas de información. A continuación veremos un video en el cual nos dará una explicación mucho más amplia de qué es un delito informático, cómo se da, a través de qué medios y cuáles son algunas sugerencias que debemos tomar en cuenta para evitar ser víctimas de estos delitos informáticos. Delitos cibernéticos Las Tecnologías de la Información y Comunicación, TICS, y su rol con la Comisión de Delitos en Internet Las TICS son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarlas de un lugar a otro a través de Internet. El Internet es la interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente entre sí. Los delitos cibernéticos son actos realizados a través de las computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos electrónicos vía Internet que tienen la finalidad de cometer un acto ilícito. ¿Y cómo cometen el delito? Se valen de medios digitales o electrónicos para cometer el ilícito, medios sociodigitales que permiten acceder a las redes sociales derivando en conductas antisociales como el spam, que es el envío de correos y mensajes basura que hacen referencia a mensajes no deseados de remitentes desconocidos, el farming, que es el acceso a equipos ajenos con el fin de perjudicar a la otra persona, el phishing es la obtención de datos confidenciales a través de enlaces a páginas web falsas y el malware, que son programas maliciosos que su finalidad es la destrucción de datos y el daño al equipo al que fue enviado. Medidas de seguridad Tener una herramienta antivirus vigente y actualizada, esto puede ser de pago o gratuita. Controlar las entradas y salidas de las unidades USB en tu computadora. Además, se recomienda lo siguiente No compartir el email Mantener a salvo su identidad electrónica No dar clic en las ligas adjuntas Respaldar la información de manera periódica No descargar programas o ficheros ejecutables Identificar que el sitio sea un sitio seguro Conductas de riesgo El sexting consiste en el envío de imágenes, fotos y videos propios En una condición erótica a otra persona a través de la computadora o el celular El ciberbullying se trata de actos de chantaje e insultos de niños a otros niños A través de información hiriente o difamatoria por medios electrónicos de comunicación El cibergrooming es un método utilizado por pederastas para conseguir un encuentro físico con un menor de edad o un niño Conductas delictivas derivadas del mal uso de internet Entre ellas encontramos el fraude La extorsión Pornografía infantil Abuso sexual Delincuencia organizada Trata de personas Y acoso Cualquiera de estos delitos puedes denunciarlos en el Facebook de la Policía Cibernética del Estado de México En Twitter, arroba cibernética guión bajo MXQ En el correo electrónico cibernética.adomex.org.mx O al 089 o al 066 Su denuncia es totalmente anónima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!